Nuestro hígado es el segundo órgano más grande de nuestro cuerpo. Este metaboliza carbohidratos, grasas y proteínas, extrae nutrientes como hierro, vitamina A, B12, D y los guarda para utilizarlos a futuro. El hígado también purifica la sangre y regulariza la coagulación, filtrando toxinas, hormonas, medicamentos, microbios y alcohol. El hígado es el principal órgano para desintoxicar el cuerpo. Este procesa todo lo que comemos, bebemos o inhalamos. De hecho, es el único órgano interno capaz de regenerarse a sí mismo. Lamentablemente, con todo lo que ingerimos, esta capacidad se ve afectada. La silimarina es extraída de la planta llamada cardomariano o chardon de marie en francés. Es un suplemento natural reconocido por sus propiedades para prevenir y revertir el daño al hígado. Es efectivo en enfermedades crónicas del hígado y también ayuda a protegerlo de químicos tóxicos como el alcohol, medicamentos y quimioterapia. El cardomariano se ha utilizado en Europa desde hace 2.000 años. En investigaciones actuales se ha demostrado que el cardomariano es capaz de proteger y curar al hígado. La silimarina, que es un extracto del cardomariano, tiene la habilidad de estimular el crecimiento de nuevas células del hígado para reemplazar las células viejas y dañadas. Es un potente antioxidante. De hecho, la silimarina es 10 veces más potente en actividad antioxidante que la vitamina E. La silimarina ha mostrado efectos benéficos en casi todas las enfermedades conocidas del hígado, incluyendo cirrosis, que es la cicatrización del hígado, hepatitis, que significa inflamación del hígado, la diabetes y daños ocasionados por el consumo de medicamentos y el abuso del alcohol. Además de prevenir el daño al hígado, también estimula el crecimiento de células nuevas para reemplazar las dañadas, regenerando el hígado y también bloqueando la absorción de toxinas en las células, estimulando la secreción de bilis, que es una substancia que ayuda a barrer con los contaminantes y es necesaria para desarticular y absorber las grasas. Es esencial que la dosis de silimarina sea la adecuada y que ésta sea estandarizada al 80%.